Hola, tengan una muy cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogo sobre docencia. Hoy estamos en un escenario diferente, estamos en Intel, en San Antonio de Belén, estamos celebrando el encuentro Scratch, personas, proyectos y lugares, y tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy, una es Marina Umashi-Bertz, con quien voy a conversar ahorita y vamos a compartir algunas ideas con ustedes. Bienvenida a Costa Rica, Marina, qué gusto tenerte aquí. Hola, José Leonora, mucho estar acá. Marina ha sido amiga de Costa Rica hace 20 años, se formó en el Media Lab con Simul Papert, que ha sido nuestro mentor para la incorporación de tecnologías en la educación, y Marina ha estado todo el tiempo pendiente y ha sido muy amiga de Costa Rica, pero no había venido a vivenciar lo que es Costa Rica, y aceptó venir para este encuentro que estamos celebrando el día de hoy, que es domingo 12 de noviembre. Marina, muchísimas gracias que quisiste venir a participar en este encuentro de Scratch. Marina es argentina, ella vive en Estados Unidos, se graduó del Media Lab, como les digo, y es profesora de la Universidad Tufts. Marina, primero contanos qué es la Universidad Tufts y cuál es tu programa. Tufts es una universidad que queda en Boston, como a dos paradas de subte de MIT, es una universidad bastante grande, tenemos ingeniería, computación, veterinaria, medicina, nutrición, desarrollo infantil, también tenemos un laboratorio, escuela, una escuela de laboratorio, y dentro de Tufts yo soy profesora en dos departamentos, en el Departamento de Ciencias de la Computación y de Desarrollo Infantil y Educación. Y dentro de ese departamento tenemos una escuela laboratorio, donde probamos cada vez que hacemos innovaciones pedagógicas. Y dentro de Tufts yo también, además de ser profesora, dirijo un grupo de investigación que se llama DevTech, donde lo que nos enfocamos es en desarrollar tecnología, currículum, enfoques pedagógicos, para niños de 4 a 7 años. Para los más pequeños. Para los más pequeños. O sea, desarrollamos, sobre todo, tenemos dos productos, uno es Scratch Junior, que lo desarrollamos junto con Mitch Resnick en el Media Lab, y el otro es Kivo, que es un robot. Marina, actualmente en el mundo hay un gran interés retomado por la programación o el coding. Porque, bueno, en algún tiempo, cuando Pappert vino a Costa Rica, había un gran interés. Costa Rica fue pionero en el uso de lenguajes de programación. Y luego eso como detalló. Pero ahora hay un gran interés, de nuevo. ¿Por qué? Ahora, es cierto, hay un gran interés y lo que está llevando a este interés es la demanda laboral. Se sabe que estamos en un mundo donde los objetos son cada vez más inteligentes, son objetos que necesitan ser programados, objetos de ingenierías complejas, y la industria necesita trabajadores. Y eso realmente está llevando a provocar de nuevo un cambio en la educación. Y a entender que se necesita gente que sepa programar, que sepa pensar de manera creativa, que sepa colaborar. Y eso es lo que está llevando a este renacimiento de la programación y la educación, porque es algo viejo. Sí. Sin embargo, eso no es lo que a mí me interesa, no es lo mío. ¿Qué es lo tuyo? Entonces, ¿qué es lo que te interesa? ¿Por qué estás promoviendo el desarrollo de materiales y currículum y abordajes para que los más pequeñitos aprendan a programar? Sí, lo que nosotros pensamos es que programación o coding es como la alfabetización. Y entonces, cuando uno empieza a alfabetizar, uno empieza a la edad temprana, a los 4 o 5 años, cuando los chicos son curiosos y abiertos al mundo, y no hay diferencias entre varones y mujeres, todos quieren aprender, todos quieren hacer algo. Y como la alfabetización, la alfabetización es para todos, tiene un poder democratizador, porque aquellos que pueden leer y escribir son los que van a poder estar en control de las decisiones y del mundo y la vida cívica. Y lo mismo es lo que pensamos para el coding. El coding es una manera de pensar abstracta, sistemática, de resolver problemas, y eso sirve para todos, no solamente para los que quieren ser ingenieros o informáticos en el futuro. Y entonces, de la misma manera que pensamos que alfabetización es para todos, pensamos que coding es para todos. Y algunos decidirán llevar el coding como una profesión. La mayoría probablemente no, pero lo que necesitamos es que todos los ciudadanos sean ciudadanos que sepan pensar. Y el coding ayuda a pensar. ¿Y por qué tu interés en niños tan pequeños? Esa es una duda que me sale, ¿por qué tu interés? Y segundo, ¿cómo se acompaña a un niño tan pequeño a introducirse al mundo de la programación? Bueno, en niños pequeños, realmente cuando uno mira a la edad en que se alfabetiza, se alfabetiza de pequeños. Es donde el niño está más abierto a nuevas experiencias. Y donde hay menos miedos y menos estereotipos. Toda la investigación muestra que cuando uno empieza coding a partir de los 12, 13 años, ya es tarde. Ya es tarde. Porque ya hay estereotipos muy fuertes formados entre los que van a ser buenos en matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería y los que no. Y a los 4 o 5 años eso no está presente. Ese es uno de los motivos. El otro motivo es que los niños aprenden mejor a través del juego. Y uno aprende coding jugando. Esa es nuestra metodología y nuestro enfoque. Y cuando uno dice en las escuelas, uno le habla a las maestras de educación temprana que la manera de enseñar coding es a través del juego, en general están de acuerdo. Porque ellos ya saben. Cuando uno va a trabajar con niños más grandes hay que explicar por qué el juego es bueno. Entonces es mucho más fácil lo que nosotros descubrimos en décadas de investigación. Es que si queremos realmente entrar a transformar un sistema educativo, entrar a transformarlo desde la educación temprana es muchísimo más fácil. Por los niños y también por los maestros. Sí. Pero el abordaje debe ser distinto. Y no sé si el contenido también debe ser distinto. Sí, el abordaje es completamente diferente y el contenido es el mismo pero más básico. Cuando uno, los niños estos no saben leer y escribir todavía. Entonces sentarlos frente a una pantalla donde tengan que encontrar un lenguaje de programación hecho de letras o muy complejo no sirve. Entonces por eso en nuestro laboratorio nos trabajamos mucho para tener por lo menos dos ejemplos, como Scratch Junior y Kibo, de lenguajes de programación que puedan ser usados para niños chiquitos. Y eso involucra el trabajo en equipo, el usar los diferentes sentidos, íconos para los chicos que no pueden dibujitos, para simbolizar las instrucciones, para los gatitos. Y también un enfoque que nosotros, que yo llamo playground versus playpen. O sea, la manera de introducir es a través como si fuera la metáfora de un parque de juegos. Donde los chicos crean, inventan, están las relaciones con otros, hablan, se comunican, resuelven conflictos. Eso, contrastar esa metáfora del parque de juegos con la metáfora del corralito, donde los chicos están encerrados, limitados, solo pueden jugar con lo que le dé el adulto. Y nosotros cuando pensamos coding, pensamos propuestas y experiencias creativas. Donde los chicos puedan crear un proyecto que los represente. Que ellos se sientan orgullosos, que ellas quieran haber invertido el tiempo y el esfuerzo que se necesita. Es lo mismo que cuando uno les enseña a escribir a un niño. Uno les enseña a escribir para que al final puedan contar un cuento. Y escribir un libro. Que no es el mejor libro, un libro de chicos de 5 años. Y eso es la misma metáfora. Nosotros no queremos simplemente que resuelvan lo que sería un crucigrama. Eso es muy limitado. Y eso nos da un indicio de si realmente saben leer y escribir, si pueden resolver un crucigrama. Es eso. La metáfora del coding es lo mismo. Queremos que realmente puedan usar el coding para expresar. Para crear un proyecto que sea único y repetible como cada niño. Es una tarea difícil y una investigación muy profunda la que están haciendo. Porque no solamente están diseñando la herramienta apropiada, que puede ser con el robot que es concreto o con los íconos en vez de palabras. Si no el abordaje. Y una cosa sin la otra. Para nosotros va junto. Y hay tres pilares. Está por un lado el abordaje. Nosotros cuando diseñamos las tecnologías, ya sea para Kibo, el robot que se programa con bloques de madera, sin pantallas, sin computadora. O Scratch Junior, que es completamente gratuito y se baja en una tableta. Para cualquiera de las dos tecnologías, lo que pensamos es la tecnología, el currículum, los materiales que puede usar el maestro, más allá de la tecnología. Porque se aprende a través del juego. Entonces tenemos muchos juegos que son unplugged, sin ningún tipo de tecnología, para empezar a reforzar conceptos. Y también la metodología de cómo enseñar al docente. Porque nosotros como le enseñamos a los docentes, como le enseñaríamos a los niños. A través del hacer, del jugar, del descubrir, del trabajar en equipo. Y lo que hacemos después es discutimos entre nosotros y charlamos con los docentes sobre cómo vieron el aprendizaje. Y la otra pata que faltaba es los assessments, las evaluaciones. Porque cuando los niños trabajan con robótica o con Scratch Junior, siempre se van a divertir. Siempre van a hacer un proyecto lindo. Y van a aprender sobre algoritmos y secuencias y estructuras de control y conceptos de computación. Pero, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo ayudamos a que los niños, de una manera también que respeta el juego en el aprendizaje, puedan ir aprendiendo y creciendo? Y desarrollamos toda una metodología para poder evaluar de manera consistente a cómo enseñamos. Mencionabas en la conferencia que hice esta mañana que son materiales que están a disposición. Sí, todos los materiales se pueden bajar gratis y están a disposición. Para si uno va a la web page de mi grupo de investigación, Deptec, o a mi propio website, hay un link. Y todos los currículums, los videos, experiencias cortas. Cuando nosotros hablamos de currículums, tenemos algunos diseñados para una experiencia de 15 minutos, por ejemplo. Y otros diseñados para una experiencia de 20 horas. Hay distintos tipos de modelos. Eso es muy útil para poder inspirar a los docentes. Porque a veces, yo estoy segura que muchos docentes quieren innovar y quieren usar tecnología, pero no sabemos cómo. Y entonces, ese tipo de apoyo me parece que es muy, muy importante para acompañar a los docentes. ¿Qué es la aplicación de Scratch Junior? Marín, estamos hablando de Scratch Junior y del robot Keybox, pero contanos un poco. Tal vez lo podemos ilustrar con imágenes, pero contanos qué son. Sí, Scratch Junior es una aplicación completamente gratuita que se puede bajar en una tableta. O tal vez también se puede usar desde la computadora. Y lo que es, es una versión para niños pequeños de 5 a 7 años del lenguaje de programación Scratch. Y está basado en la idea de alfabetización. Entonces, cada comando, uno puede crear personajes y los puede situar en una escena. Y la idea es contar una historia, pero darle vida a la historia. Y uno puede programar a los personajes. Y como son los programas, se bajan gráficos con ilustraciones, que por ejemplo dicen moverse a la derecha, moverse a la izquierda, hablar, decir. Y se van dando una secuencia de estos comandos gráficos. Es muy simple, no se necesita leer y escribir. Se puede usar el dibujo, la voz, la creatividad. Y se puede hacer algo desde muy básico a algo más complicado. Una vez que los niños ya se sienten cómodos con eso, pueden pasar a otros lenguajes más sofisticados como Scratch. Es Esquivo. Esquivo funciona en una tableta, necesita una pantalla. Ese es Scratch. Ese es Scratch, perdón. Es Scratch Junior. Es Junior. Y Scratch Junior lo lanzamos en el 2014 y ya tenemos más de 8 millones y medio de usuarios por todo el mundo, incluido Costa Rica. Excelente. Que es el país número 51 en el mundo, en el ranking de usuarios de Scratch Junior. Ahora, Scratch Junior funciona en una tableta o en una pantalla. Y no siempre queremos que los niños pequeños estén enfrente de una tableta. Hay momentos que sí y hay momentos que no. Entonces diseñamos en mi laboratorio un robot que se llama Kibo, para niños pequeños de 4 o 7 años, donde se puede usar sin ningún tipo de pantalla. Y se programa con bloques de madera, con cubos de madera. Y cada cubo de madera representa una acción para el robot. Que se mueva o que cante o que prende una luz o que detecte sonido o que detecte distancia, porque tiene sensores y motores. Y los niños agarran los cubos de madera y los encajan unos como otros y hacen una secuencia. Y el robot tiene un escáner, como en el supermercado. Y los cubos tienen un tag, un código. Sí, una línea de barras. Entonces el robot uno los escanea, uno por uno, y así es como se programa el robot. Y uno aprieta un botón y el robot va a bailar o a moverse de diferentes maneras. Va a ser el robot lo que los niños programaron al poner en orden el cubo. Exacto. Y al final lo que queremos es la expresión, la creatividad. Entonces el robot tiene una plataforma para que los chicos puedan integrar el arte, los reciclables y realmente disfrazar y vestir este robot de muchas maneras. El robot está hecho también de madera y es transparente en el fondo, adentro. Si uno lo da vuelta puede entender cómo funciona. Y la idea tanto de Kibo como de Scratch Jr. es invitar el juego y la integración de disciplinas, y el arte, y la música, y el baile, al mismo tiempo que uno aprende a programar y uno aprende disciplinas más lógicas y matemáticas. Mencionabas, Marina, unas ideas computacionales que subyacen a todo este aprendizaje, desde los más pequeños a los adultos, aunque es diferente la complejidad. Pero mencionabas algunas de ellas. Sí, nosotros cuando, además del juego y la creatividad, ¿qué es lo que estamos aprendiendo cuando aprendemos computación? Y hay tres ideas fundamentales, hay siete ideas que yo describo en mi libro, pero en realidad voy a enfocarme ahora, te voy a contar tres de esas ideas. Una es la noción de un algoritmo. Un algoritmo es básicamente una secuencia de instrucciones para que una máquina o alguien haga algo. Es muy simple. Y un algoritmo se puede escribir con diferentes lenguajes. Se puede escribir con Scratch Jr., se puede escribir con Kivo, se puede escribir con Java, o con C, o con Logo. El concepto de algoritmo es como una secuencia lógica de instrucciones donde importa el orden. ¿Y cómo lo introducimos a niños chiquitos este concepto? Lo hacemos con ejemplos fuera de la computadora. Y, por ejemplo, el preferido es que les decimos, bueno, vamos a hacer un sándwich. En Estados Unidos se usa el peanut butter, la mantequilla de maní. Mantequilla de maní, no sé si acá en Costa Rica se usa. Sí, se usa bastante. Entonces les decimos, si vas a hacer un sándwich de mantequilla de maní y frutilla, ¿cuál sería el algoritmo? Si vos le tenés que dar una instrucción a alguien que no sabe. Entonces, agarrás una tapa del pan, la untás, abrís el frasco, agarrás un cuchillo, metés el cuchillo, untás la tapa con mantequilla de maní, volvés a untar ahora con el frasco de frutilla, de fresa, de frutilla. Y ahora lo cerrás. O sea, todas las instrucciones. Y en general una actividad muy interesante que hacemos con los chicos es que, antes de que nunca hayan programado, les decimos, bueno, ¿cuántos pasos hay involucrados en hacer un sándwich? Y en general te dirían cinco o seis. Y después les enseñamos a programar. Y cuando terminan de programar, les preguntamos de nuevo, ¿cuántos pasos pensás que en hacer un sándwich? Y lo que pasa en general es que te dicen veinte, veinticinco. Porque aprendieron a deconstruir un problema sofisticado, complejo, en pasos simples. Ese es el arte de programar, ese es el arte de aprender algoritmos. Ahora, cuando los chicos empiezan a ser más sofisticados, entienden que a veces uno puede usar maneras para crear módulos dentro de estos algoritmos. Y que los algoritmos no sean tan largos. Puedo usar, poder ciertos números de pasos en un módulo y después llamar a ese módulo. Por ejemplo, cuando vamos a poner, queremos que un niño nos ayude a poner la mesa. Si le decimos, bueno, ayúdanos a poner la mesa. Un niño que no es consciente de módulos va a decir, bueno, traigo la servilleta, una mesa para ocho personas. Traigo una servilleta, un vaso, un cubierto y va a volver ocho veces a hacer lo mismo. Eso sería un algoritmo secuencial, paso por paso. Bueno, hay una manera que lo podés hacer más eficiente, esta tarea, este algoritmo. Por ejemplo, podés traer ocho servilletas al mismo tiempo, ocho vasos al mismo tiempo, ocho platos. Estamos creando módulos. Y esos módulos después se pueden reusar. Esa es la belleza de computación. Porque los mismos módulos podés usar para la mesa del desayuno, como para la mesa del almuerzo o la mesa de la cena. Esos son todos ejemplos como traemos estas ideas que parecen muy complejas de las disciplinas de computación de una manera simple. Para que los niños pequeños las puedan entender y estén unidos a la vida de todos los días. Hay gente que tiene un poco de resistencia a que se lleve la tecnología y cuestiones de programación a niños tan pequeños. Sin embargo, este abordaje me imagino que puede bajar esas resistencias. Sí, nuestra experiencia en todo el mundo realmente tuvimos muchos... Al principio es muy interesante. Al principio decimos vamos a trabajar con la etapa inicial y tecnología y la gente en general es reacia, no les gusta. Pero cuando ven lo que decimos, ven que usamos el juego, ven que usamos la colaboración, ven que usamos el cuerpo, el movimiento, que integramos arte. Y que es una manera también de rescatar la alfabetización y de proveer materiales para ayudar a la alfabetización. Porque la idea de secuencias es algo muy importante para alfabetizar. Y lo podemos enseñar a través de la programación. Entonces en general la experiencia siempre en cualquier país del mundo fue... Ah, pero esto, programación, no pensábamos. En general se lo es recibido de muy buena manera. Marina, dijiste que el Spratt Junior se puede descargar gratuitamente y que ahí tenés también materiales en línea para apoyar el aprendizaje. ¿Y con Kibo cómo se... Sí, en Kibo hay que comprarlo lamentablemente porque es hardware. Sí, claro, y hay que producirlo. Y hay que producirlo. Y es todo subvencionado por el gobierno. ¿De Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos nos dio plata para hacer Kibo y para lanzar Kibo y... No sé, no. Es un proyecto de realmente se vende al costo, digamos. Pero hay que comprarlo. Pero hay que comprarlo. A medida que haya más Kibos en el mundo se van a poder reducir los costos. Porque entonces se va a poder producir de otra manera. Hay un website donde se puede comprar y los materiales no, son todos gratuitos. Y se pueden bajar... ¿De acompañamiento y las ideas? Los materiales curriculares, los materiales de evaluación. Tenemos muchos videos, muchos tutoriales. También todo eso es gratuito para Kibo como para Scratch Junior. Y lo envían a cualquier país. Cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo. Y hay países como Singapur, donde lo llevaron a nivel... Nacional. Sí, nacional. Para chicos de 4 y 5 años. Es muy interesante. Hicieron un proyecto piloto primero y lo extendieron. Y lo están usando todos los niños de 4 a... Bueno, al menos ese era el plan a través de un proyecto que tenían ellos muy interesante que se llamaba Playmaker. Donde querían que los chicos aprendan a hacer, a construir, a través del juego. Y bueno, y hay otros proyectos así en varios países donde se están utilizando. De nuevo Marina, muchísimas gracias que viniste a Costa Rica. Ahora vas de turismo. Espero que te guste mucho nuestro país y que quedas invitada, que esta no sea la primera, sino que muchas veces podamos tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Disrupciones, Diálogo sobre Docencia. Y nos vemos en 15 días. Gracias.